¿Por qué no es posible que estén desaparecidos? Desde el 5 de mayo ya llevamos mes y medio, 40 días, señor, y no aparecen. Dos hermanos le fueron arrebatados a una familia que ya desde el pasado 4 de mayo vive en medio de la impotencia y con profunda tristeza. La verdad, esto es un martirio, ya no podemos con esto. Esta es la pesadilla que vive en carne propia la familia Gómez Chávez. Originarios de la colonia Niños Héroes en San Mateo Xtotitlán, en Toluca, Estado de México, una familia que lleva su vida al día porque el principal sustento es la madre de familia. Ella narra que en su pequeño negocio de materiales le dio trabajo y su confianza a su expareja sentimental de nombre Eduardo N. y a un sobrino de este de nombre Alejandro, sin sospechar que en un futuro el abrirle las puertas de su casa y su familia le cambiaría dramáticamente su vida. El viernes salieron con mis hermanos, Alejandro y estas amistades que él les presentó. Y como mis hijos ya conocían a este desgraciado de Alejandro, pues no desconfiaron. Porque su tío de él trabajaba conmigo en el local. Yo tuve una relación con él de 5 años, era mi expareja. Entonces por medio de él conocimos a su sobrino, incluso trabajó conmigo en el local como unos 4 meses, estuvo trabajando en el local. Por eso se dio cuenta de lo que hacíamos. El día 4 de mayo salieron de aquí de la casa como a las entre 8 y media y 9 de la noche. Lamentablemente no salimos afuera para ver con quiénes iban. A las 11 de la noche mi hijo le marcó, Cristian le marcó a mi hija para decirle que metieran la camioneta que estaba afuera. Que metiéramos la camioneta que estaba afuera. Que la metieran, que ellos andaban en MTP, pero no era mentira. Sí, me dijo que estaban en MTP. Pero resulta que pues nunca se los llevaron a la feria de MTP. Desde aquí se los llevaron con engaños a Nezahualcocho, que iban a una fiesta. Lo escuché muy tranquilo. Todavía le dije que se vinieran con cuidado y que se vinieran temprano. Se van con estas personas que ya tenían planeado lo que iban a hacer con mis hijos. El último contacto que yo tuve con él y me habló del número de mi hermano Raúl. Fue la última llamada que hizo mi hijo a las 11 de la noche. Ya de ahí me marcaron a mí como a las 2.20 de la madrugada. Así comenzaba el calvario. Sonó mi teléfono y me dijeron, ¿es usted Leticia Chávez? Le digo, sí, sí, ¿qué se lo ofrece? Ella me dice, tengo a su hijo Raúl y Cristian. Dice, soy el comandante de la cártel de Jalisco, no sé qué me dijeron. Pues sí, me dio mucho miedo, colgué, pensé que era solamente como una extorsión por teléfono, X cosa. Pero pues ya después seguían marcando y marcando. Me mandaron fotos de mis hijos. Y pues sí, efectivamente eran ellos. Eran ellos los que estaban ahí con estas personas. Pues nos estuvieron marcando que si ya teníamos el dinero y pues enviándonos mensajes de que esto no era un juego. Esa misma madrugada y me exigieron que si yo iba a la policía a denunciar que iban a matar a mis hijos, que no lo hiciera. Me mandaron un video donde mi hijo decía, mamá, no vayas con la policía porque está con ellos. Ese habría sido el error más grande, no denunciar a tiempo. Y pues uno, uno como padre, pues lo que menos le interesa es el dinero, así uno se quede sin nada. Yo, lo que me interesaba era pues salvarle la vida a mis hijos, ¿no? O sea, y ese fue mi peor error, ¿no? No haber denunciado. Esa madrugada transcurrieron los momentos más difíciles y dolorosos ante la angustia y la impotencia de no saber qué hacer para reunir el dinero que los plagiarios exigieron por el rescate de sus hijos. Eduardo y su sobrino se vinieron luego aquí a ver que se ofrecieron a apoyar a ella. Nos dijo que quién era la persona que lo iba a llevar, entonces en ese momento se ofreció a Alejandro. Luego los mismos secuestradores estuvieron hablando con mi hija, Karina. Le dijeron que si podía ella ir a llevar el dinero y ella dijo que no. Entonces yo le mandé la foto de Alejandro y ya le dijeron que estaba bien y todo, y que, pues sí, que fuera con playera, con una playera blanca. Y dice, ya verá el otro, ¿quién va a ser? Le dijo, pues yo, sí, gustan, yo voy a dejar el rescate. Y dice, no, pues no quisieron más que con Alejandro. El dinero se entregó hasta el día domingo, como a las 11 de la mañana. Toda la noche se estuvo negociando llamadas, llamadas. Que lo habían citado allá en la esta marquesa. El secuestrador estaba, este, fue seguro de que iba a ir. Entonces se ha dado cuenta que entregamos el rescate, el vehículo que nos pidieron. Nunca entregó el dinero a él. El dinero lo llevo personalmente a Nazahualcocho. Una vez entregado el dinero a los secuestradores, acordaron que entregarían a los hijos en la ciudad de Querétaro. A mí me dijeron que me fuera para Querétaro, que ahí me iban a entregar a mis hijos. Pero la respuesta fue que jamás me los entregaron. Desde las 11.20 de la mañana del día 5 de mayo que recibieron el rescate, jamás se volvieron a comunicar con nosotros. Mientras tanto, en Toluca Eduardo N., expareja sentimental de la madre, ofreció su auto para viajar a Querétaro al encuentro con los dos jóvenes. En el tiempo que nos hablaron, ellos llegaron y estuvieron aquí hasta que él fue a dejar el rescate. Y me dice, ¿sabe qué don Raúl? Este, tenemos, bueno, yo este, si gusta les ofrezco mi carro, con papeles y todo, dice para que les den el rescate a estos señores que les piden. Fue a medianoche cuando más desesperada la señora decide hacer la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Pues al ver que nunca me regresaron mis hijos, que me engañaron, que me fuera para Querétaro, que allá me los iban a dar y todo eso, ya hice la denuncia el día 6 de mayo, ya en la madrugada, porque fue como a las 3 de la mañana. Hasta entonces el trabajo de la Fiscalía estaba dando frutos. Deciden detener a Alejandro. Hasta el día 28 de mayo fue como se logra detener a uno de los que está implicado en el secuestro de mis hijos. Lo detuvieron porque él traía un celular de mi hijo. Entonces se ha dado cuenta que, pues, ya está detenido. Esta persona habla de lo que dice que, según hizo con mis hijos, que los priva de la vida y que los tira en el canal de Chimahuacán. Pero que no estaba seguro porque los otros dos desgraciados prófugos son los que se quedaron con, pues, con sus cuerpos de mis hijos o con mis hijos. Son los que andan prófugos. Él fue el que dijo que estaba incomplicida con Alejandro y los otros dos que andan prófugos. Él fue el que dijo cómo llevaron a mis hijos con engaños a los agualcoyos, que iban a una fiesta. Él nos había dicho que ya no había tenido contacto con ellos. Lo había negado. Lo había negado que ya no tenía contacto con mis hermanos. Ya no les había hablado ni nada. Ya no habían salido. Cuando en realidad salieron el viernes. Le platicó que a este muchacho, Alejandro, que si estaban mis niños con él, y él se negó que no, desde el viernes, que él nunca anduvo con ellos. Mi pensamiento es de que, para que no levantáramos sospechas de ellos, que jamás llegáramos a pensar que eran ellos. Ha pasado más de mes y medio de la desaparición de Cristian y Raúl, sin saber a ciencia cierta lo que en realidad ocurrió en la noche de ese 4 de mayo. La familia lo único que pide es que se revele la verdad y que llegue la justicia. Si el gobierno federal nos pudiera ayudar, no sé, el gobernador, para que nos apoye con más personal, para hacer la búsqueda. Ahora está otra persona detenida, pero yo digo, ¿cómo es posible que tenga tantos derechos que no pueda hablar? Se niega a decir a dónde están mis hijos, cuando él es la clave de todo. Él es el que está implicado en todo. No es posible que no hagan hablar a Alejandro, que sabemos que es el líder de todo eso, el principal. Entonces, si nos gustaría que nos apoyaran en eso, que nos ayudaran, porque sabemos que es el principal y él debe saber dónde están mis hermanos. Sé que son gente trabajadora, luchadora, que tratamos de obtener una vida mejor. Y esto, ¿a dónde nos conduce? A que el día menos pensado nos secuestren a nuestros hijos. Digo, no es justo. Ayúdenos y apóyennos. Es todo lo que yo puedo pido hablar, Señor. Se lo pido. De calidad que nos apoyen, porque ya no puede la señora. Y yo lo siento porque los conozco desde hace mucho tiempo. Ayúdenos y apóyennos, Señor. Es todo lo que puedo decir. Sí, es lo que pedimos, de verdad lo que pedimos ayuda. Ahora sí que ya para que encontrar a mis hijos como Dios quiera, como sea su voluntad. Pero créame que esto es una desesperación, un dolor del mundo, porque yo quisiera saber realmente qué hicieron con mis hijos. Donde están, llame que le hemos pedido tanto a Dios que nos ayude a encontrarlos para allá, por lo menos tener un poquito de tranquilidad. Paz jamás, porque después de esto jamás vuelve a ser uno. Pero un poquito de tranquilidad de saber decir, por lo menos, aquí están mis hijos. No es posible que estemos con el Jesús en la boca pensando qué va a ser de nuestros hijos o qué va a ser de nosotros por el simple hecho de ser gente que trabaja que desde la mañana, desde que amanece hasta que anoche estamos trabajando para poder tener una vida mejor. Queremos justicia, Señor, por todos, por estos niños y por todos los niños que corren peligro, Señor. Señor, señores, señoras, jóvenes, niños, yo les pido de la manera más humilde y les ruego y les suplico que por piedad se difunda este video, esta información. Ustedes son padres, me deben de entender, tienen familiares, hermanos, primos. Entonces, por piedad, hay que difundir este video para que si alguien sabe algo de mis hijos, nos apoyen o alguna persona que quiera apoyarnos para que tenga, no sé, conozca así personas, que pueda hacer más rápida la búsqueda de mis hijos con mucho gusto. Y le vamos a agradecer, si alguien nos apoya por piedad, se lo suplicamos, se lo rogamos, por favor. Debe Urbano informa. Debe Urbano.